No me acuerdo, bueno, sí me acuerdo dónde me quedé, pero ya ven que estuvo fallando la transmisión. No fue pedo mío, no fue pedo de mi conexión a internet, no fue mi pedo de que tengo conectado al Xbox One y que esté descargando una mamadita, sino que por lo que entendí o por lo que averigüé, por YouTube y otros vías, que estuvo fallando el servidor ayer el 27 de diciembre, yo ni sabía y estuve transmitido como hora, hora y media aproximadamente y ya ven, varios cortos estuvo esa parte, entonces por eso me estoy quedando acá, no sé dónde me dejó. Ni pedo, las cinemáticas valieron mi madre. Ahora dónde tengo que ir. Vámonos, vámonos, voy. Camina cabrón. Jormungandr, ¿no estás? Jormungandr, ahí está. ¿Quién chingado lo llamó? Jormungandr, sepa. Digo, diciendo que fue este cabrón en el futuro, o el que tengo en las nalgas. En el pasado, viajando al presente, bueno, a la línea de gubernamental del juego. O el mismo, mimir, en el futuro, en mis nalgas, ya más veterano. Voy, vamos a ver qué hacemos, voy. Ay, el otro enano, ya sabían quién eres, cabrón. Ay, el otro enano ya sabían quién eres, cabrón. No, están púrpuras Sí, están púrpuras, no puedo Solo eso quería intentar Quería intentarlo nomás Corroborarlo Estoy a nivel piojo, apenas Nivel piojo El chiquito no hizo ni madre Ok Ok, pelanado ¿Dónde tengo que ir? ¿Puedo viajar? No, está bloqueado Tengo que combinar todo Puta, qué hueva Y mira dónde estoy A propósito Bueno, me van a fornicar por la Valkyrie No creo poder vencerla todavía Voy Sí, ya hice todo ¿En serio no puedo viajar? No estoy alejando de los huesos Del fantasma ¿Por qué deberíamos esconder lo que somos? Los secretos son la forma de Odin ¿No deberíamos estar abiertos? Como Tierra? Tierra mantiene los secretos también Por buenas razones Para proteger las personas No, no, es más inteligente Es más inteligente Es más inteligente Eso no significa que deberías Llorar a tus amigos O tu familia Estoy seguro que Sindri Entendría y haría lo mismo No te preocupes Ya lo sabe Ya sabe que eres un dios Soload, ¿es más inteligente de ver la tierra de los gigantes? Sí, pero también es triste que el camino está casi terminado. Oh, ¿qué si llegamos a Jódenheim? Y no hay ninguna de las gigantes. Nos da un poco de diferencia. Descubrir el deseo de tu madre es lo que es importante. Ah, no, no te vas a ir. Estas con ti en dos huecos. Padre, ¿puedo decirle? No. ¿Puedes decirle qué? ¿Puedes poner esto en tu boca? Oh, Dios, me voy a vomitar. No, no me lleno, me lleno. No es nada. No es nada. Un aspecto de la familia. Oh. Oh. Puedo decirle algo o dos sobre la familia. Oh. Déjame mirar. Tu hermano no es tan talentoso como tú. Y su trabajo es malo. Um, esas cosas son acúritas. ¿Tu punto? Es todo lo que hablas de nuevo. Y por encima y por encima. Haz algo sobre ello, o se cerrar ya. Entiendo. Sí. Estamos cansados de escuchar sobre los pequeños 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 problemas. Um. All right. That hurt a little. Let's have a look at your gear then. Let's have a look at your gear then. Let's have a look at your gear then. No. 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 Increíbles. ¡El arma está fuerte! entonces quien provocó los rayos y todo eso fue el mismo en que está enfermo fue el mismo atrebus sin querer cortaron la inspiración compadre ya está pasando a un lado, cabrón estás chupando tranquilo wow, el día tiene que dejarme ayudarle es bueno ¿lo compro o no lo compro o no lo compro o no lo compro? vamos a ver qué me trae no, 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 no no, no, no puta madre no, no, no no, no paro 12 sí esto de forma no tengo recordos puta madre a ver tu arma es fuerte buen consejo no ¿Dónde estás, cabrón? Ahora sí, ah, esto lo generó este chiquito, que sí, cuando se enfermó, él mismo provocó lo que vimos, fue el trayecto a su casa de Kratos, no fue como dicen, que Thor, Baldur, bueno dicen que Thor madreándose a Modi, por no haber podido derrotar a Kratos, no, fue el chiquito, a ver qué, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿dónde me quedé? Estoy pendejeando, ahí está, ah, ya, acá, ir por muescas, ¿para qué quiero suerte? Yo no he entendido para qué sirve lo de la suerte, eso, como dice suerte, prefiero tener defensa, fuerza, no sé, defensa, recarga, vitalidad, vamos a ponerlo, que no entiendo qué es la suerte, pero... lo bueno que tiene dos muescas... ... ... ... ... Se supone que puedo equiparlo otra vez, ¿no? Ah, sí puedo. Nivel 2. Defensa, definitivamente. Ah, espérame. Hasta ahorita no he dado nada para... A ver, armas. De escudo. Hasta ahorita me di cuenta. En que he estado viendo otros gameplays. Que no me han dado otro pinche escudo. ¿O tengo que comprarlo? Espérate, cabrón. No. Es con el izquierdo. No tengo. No tengo. No, no lo harás. Yo tengo este. El. 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 Está muy caro, cabrón. tenemos ahora Ya lo tengo, ya lo tengo Ya, todos vinieron, a ver que me puteen, vamos Ya, todos vinieron, a ver que me pude Ahí también, puedo cambiarlo al momento Ahí está, ahí está, ahí está, se me olvidó Pendejo Arma, arma Ah, pero me ha servido hasta el momento No, no, no A ver 18.000, por pu Pítate, hasta luego, estúpido de mierda No, no. No Ah Oh No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Era una diosa, pero no, 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 no. Un par de putazos, cabrón. Me bajen de huevos. Voy, voy, voy. Pelando. Miren, los porqueritos colgantes de... ¿Qué era? Es película, era el proyecto de las brujas de Blair. Quebra, quebra. ¿Por qué no lo vi antes? No, no, no me quedo con esto. Creo que me iban a servir mucho antes en la campaña, pero ahorita ya. Puede decir que son obsoletos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Y cómo le hago? No lo voy a hacer ahorita, claro. Ah mira, me voy a agarrar. Mi pedo, mi pedo, ahí está acá, puta, verga, paz de caos, cadena de andrómedas, no lo alcanzó. Corre calvo, corre calvo, corre calvo, corre calvo. Vamos a ver la siguiente. Ah, ya vi donde. ¡Ay mierda! No dejan chupar, tranquilo. No. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es, puto! ¡Suscríbete al canal! 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 ya está el mocoso, ah ya cruzó punto de experiencia ya está ya está ya está ya está Ah, no hay subida Bueno, digo, no hay escaleras Para ser más preciso No hay otro lado, no hay otro lado No quiero el cuervo No más quiero el cuervo No nos vayas a encerrar, perra ¿Dónde estás, cuervo de mierda? Si te escucha en la entrada Entonces estás acá Ahí estás acá, homosexual Listo ¿Cuánto me faltan? ¿Diez? Ah, no Más Solo una vez lo voy a intentar ¿Dos? A ver cómo ataca Encerra, ábrete Igual que la otra No me esperaba No me esperaba eso Ah, fuerte No, no, no No estoy listo para esto Es fuertísima Esa puta Esta vez Sabía que me iba a fornitar Lo sabía No, sí, sí, sí Es muy buena No, no tengo No tengo Bueno Bueno, ya la busqué Lo importante Hay que ir a la montaña Vámonos No es miedo Es que No tengo Ahorita no tengo Ahorita no tengo fuerza No tengo El poder para enfrentarla No, si es fuerte No, la otra estaba Bueno, no sé La otra tenía sus monstruitos Sigamos ¿Para dónde? Vamos ¿Y yo que te hago caso, cabeza? No No nos falta A ver si con eso Le bajo de huevos al chamaco Ay, como soy un dios Soy una verga Dice Y abrimos esto Es para acá Esta parte no la recuerdo Pero sigamos Ah, ya Por aquí subimos Sí, por aquí subimos Uy, tiene falta Todo lo que es Ah, no mames No, y te gires Cabrón No, con el veneno Cuidado Con el veneno Están mamando escuché cabeza ya te escuché cabeza mira, 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 mira mirad mirad puta puta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya había matado esa mierda. No, 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 no. No, 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 no. Ahí donde están, putos. Voy a ver si estoy preparado. No, 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 no. No, 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 no. sí vamos a la montaña ven acá, maricón supongo que es lo que Odin también buen intento ahí abrimos ese cabrón no 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 bajale de huevos voy está muy crecido el chiquito ¿Vas? no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Belg lavoraste... ¡Suscríbete! ¡Por lo que lo hiciste al Magni! ¡Me suena cuando me llamó a Capitán! ¿Tienes que le hiciste más de eso? 이�elisin, o que lo dejaste donde se desitio! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete! No. Él está golpeado. No es lo que le da. Debería pagar por lo que dijo sobre la madre. Yo dije no. Pero somos dios. Podemos hacer lo que queremos. Eso es lo que le dije a tu madre, justo antes que le daba a ella. ¿Qué haces? Esto es una mejor knifo que la madre. Estás matando contra mis deseos. Estás perdido el control. ¿No te enseñaste a mi matar? Estás enseñando a ti sobrevivir. Somos los dios, hermanos. Y eso nos hace un objetivo. Desde ahora hasta el final de los días, te estás marcada. Así que te enseñaré a matar. Sí, pero en defensa de ti mismo. Nunca se convirtió. No hay nadie se preocupó a él. ¿Qué diferencia? Hay consecuencias a matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Watch your tone, boy. Whatever. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Se cargó a medio... Bueno... Bueno... A lo limpo completo. ¿Por qué vamos a ir así? ¿Había perdido algo de aquí? ¡Chamaco grosero! ¡Un par de putazos! ¡¿Por qué vamos a ir? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡No! ¡No! Fuera, puto Hay uno acá Keep your wits about you, boy If Modi found us, Balder cannot be far Good, I have a few words for him too No, you do not You will leave him to me So you can kill him, cause that's what we do to our enemies, right? Cause he do the same to us I will do only what is necessary And I'll help No Oh, the crystal, the crystal, the crystal, the crystal Where do we have a crystal? All right All right I'll do it Just a little bit I can't do it All right I'll do it 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 Just a little bit le puto que no es el que dice? chamaco grosero ahhh Ah, pero voy a poder subir por acá. Ve, 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 ve. A ver, hay algo acá. El otro lado. No me acuerdo, no me acuerdo. Como mamá. No, no, no. No me ayudo el hijo de la fregada. No me ayudo el hijo de la fregada. Aparece por acá. No. Ya la cabe. No me ayudo la runa. Ha ha, ha 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 na Guilden. Hála. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué hay voca? ¡Ah! ¡Como mamás! ¿Estás hablando conmigo? ¿Sabes? Pensé que me gustó mi lengua. ¡Yay! ¡Otos! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? aquí no hay cuervo solo por el 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 cuervo y para donde esta madre está en oscuro puta puerta ya hacia la cima hacia la cima solo por el cuervo por el cuervo como por el cuervo hasta el cuervo ¡Adiós! ¡Más allá! ¡Cómo más! ¡Éstate, cabrón! ¡A los putos lobos! ¿De dónde saliste? ¡No me mates con esta mierda! ¡Pruko! ¡Heh! ¡No! 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 ¡Te has visto! ¡No! 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 ¡Hm! ¡Casi me matan! ¡Pendejo! ¡Oh! ah ah y para qué chingados me va a servir tenerlo acá baja la cadena puto no 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 ni eso quiere qué es esto dice dice que no se aceran sea sea lo que nos matamos todo lo demás en esta montaña quien más quiere se aceran 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 fué el ¡Vamos a despejar el primer cabo! ¡Vente para acá, puto! ¡Vente para acá! 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 Ah, no hay porta. 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 Ah. Ah, no hay porta. Ah, no hay porta. Ah, no hay porta. No. No, no. No, no. No, no. Ya, ya, ya. Después lo veo. Estás disfrutando, no están grabando. Lo escuchan. No, no, no. ¿Qué es lo escuchan? a ver y 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 Gracias. ¿Estás seguro que no te preferirías que te ayudaran? Y nos volvemos a ti. ¡Qué sorpresa! Estoy seguro que eso es una carga de tu mente. ¡Qué sorpresa! 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 ¡ sl working! ¡No! Voy a recuperar todo lo que me ha quedado de dinero y costas de menos. ¿Y eso? ¿No será por qué me entiendan? ¿Qué? ¿No será por qué me entiendan? ¿Qué? ¿No será por qué me entiendan? ¿Qué está? ¿No será por qué me entiendan? ¿Qué? ¿No será por qué me entiendan? ¿Qué? ¿No será por qué me entiendan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso es un encuentro que no debería ver nunca. Gracias por eso. Gracias. Gracias. Wow, Il-Nine. We made it. Beautiful, isn't it? Why, I remember once... Bubba, look out! Miss me. Run, boy! Lost the bridge! No! I'm in God, too! I can do this! Get off him! Really? Walter, let him go! Take me instead, I'll do whatever he... Shut up! All this time, I thought I needed you. But you're just me. Turns out, the boy's the brains. No! You broke the gate! That was our only way to open high! Stupid son of a bitch! Get out of here, boy. Yes! By all means, Junior, run away. Let Daddy do all the heavy lifting for you. Let's go! Calm down, boy! You're not ready for this! I ain't ready! What? Bubba! And here I thought my family was fucked up. Oh, dear father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me. Thank you. Atreus! Atreus! Stay... Away... From... From... My... Fun! ... ... ... Weak! ¡Suscríbete! 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 Cuando la puerta abierta, la llave de Ascar va a caer en ti. Es terminado. ¿Es así? Así sea. ¡Baldor! No! ¡Baldor! ¡Listrame! ¡Lemme out! Let go of it now or I will kill them. You know I will. What did you do? ¡Baldor! ¡Suscríbete al canal! ¡Baldor! 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 ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Estás? ¿Puedes ayudarte a sufrir y la disminuyente? ¡Aquí no se fornir! ¡Verdad! ¿¿Puedes estudiar a su madre o abandona este camino que has hecho? ¡No se no se te pido! Esta discusión está mucho. ¡Nos estamos aquí debido a ti, chico! ¡No se olvide! ¡Suscríbete al canal! ¡I see a ship! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!